¡Vamos a caer y ya no queréis que ganar! ¡Dale a la vida con un campeón alto y la vuelta! ¡Vamos a caer y ya no podemos perder! ¡Vamos a caer y ya no queréis que ganar! ¡Vamos a caer y ya no queréis que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aprid! ¡Aprid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!